5 Minutos en Compañía del Espíritu Santo Meditaciones de Monseñor Víctor Manuel Fernández 15 de Octubre En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo divino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La magnanimidad es una hermosa virtud que nos lleva a desear cosas grandes, a gastar nuestra vida para regalarle algo grande a este mundo. Porque ser humildes no quiere decir que escondamos nuestras capacidades o que enterremos nuestros talentos. El Espíritu Santo no se goza en nuestra destrucción, ni espera que renunciemos a nuestros sueños. Al contrario, Él nos lanza a la aventura de vivir cosas grandes. Eso está claro en la vida de Santa Teresa de Ávila, que hoy recordamos. Ella, desde pequeña, soñaba con hacer cosas grandes por Cristo. Pero en esa época, hace 500 años, las mujeres no podían destacarse en la sociedad ni en la iglesia. A ella la estimulaba mucho la lectura de las vidas de santos y de los libros de caballería. Por eso, un día, siendo niña, quiso escapar con su hermano con el deseo de dar la vida por Cristo en tierras paganas. En 1535, entró al convento de la Encarnación en Ávila. Pero se puede decir que solo 20 años después ocurrió su gran conversión, la acción más poderosa del Espíritu Santo. Al poco tiempo, sintió el llamado de Dios a reformar la vida de los conventos carmelitas, devolviéndoles su espíritu de austeridad y fervor evangélico, donde no debiera faltar la alegría. A esta reforma se le unió San Juan de la Cruz. Ambos sufrieron burlas y persecuciones, pero nada podía frenar a esta mujer decidida y segura. A su intensa actividad, unió una altísima experiencia mística que quedó plasmada en los escritos espirituales, por los cuales se la declaró doctora de la iglesia. Fundó muchos conventos reformados, lo cual le significó numerosos viajes que deterioraron su salud. A causa de esos viajes, la llamaban despectivamente mujer inquieta y andariega. Pero a pesar de las persecuciones que soportó de parte de las mismas autoridades de la iglesia, expiró diciendo, Muero, hija de la iglesia. Porque el Espíritu Santo, que nos invita a vivir cosas grandes, nos lleva también a vivirlas en humildad y en fraternidad, nunca en la vanidad y la división. Teresa es un hermoso estímulo que nos invita a dejarnos llevar por el Espíritu Santo sin cobardías ni mezquindades, sabiendo que, unidos al Señor y más allá de lo que nosotros podamos ver, nuestra vida dará mucho fruto. Oración Respira en mí, oh Santo Espíritu, Para que mis pensamientos puedan ser santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame pues, oh Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Gracias por acompañarme. Hasta mañana.